Hola chicas y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Fatty Makeup En el vídeo de hoy, yo que sé, nos vamos a divertir, no sé ni cómo llamar a este vídeo la verdad Voy a hablaros de ropa, complementos y cosas de no estar bien Trastos de estos chinescos que ves muchas veces en las páginas web y dices ¿Esto funcionará o será caca de la vaca? Pues vamos a comprobarlo, os dejo con el vídeo y espero que os guste Bueno, lo primero, ya veis que hoy no es viernes, que es domingo Pero quería aprovechar esta fecha, el domingo, que es cuando empiezan todas las ofertas de Black Friday Esta semana vais a tener más vídeos, no vais a tener solo un vídeo Pero quería explicaros, como os digo, todas las ofertas que tienen de la mano de Romwe Como es en este caso del vídeo de hoy Segundo, sigo súper, súper, súper constipada, la traqueitis la tengo fatal Me llevo ahogando toda la mañana Voy a intentar no ahogarme y enseñaros todas las prendas como merece Y todos los complementos y todas las cosas Y nada, empezamos con el vídeo Bueno, como os decía, vamos a empezar con la marca, con Romwe He recibido un montón de ropita y además así más para hacer conjuntos con todo lo que recibí el otro día Como la chaqueta esta maravillosa Y bueno, voy a empezar y así no me dilato ¿Os acordáis del jersey que llevaba la semana pasada que tanto os gustó? Pues es de Romwe El punto no puede ser más gustoso, más calentito, súper elástico, suave, no pica Que yo con los jerseys que pican es que no lo soporto Es maravilloso, este jersey es súper bonito Con vaqueros o con esta de aquí ¿Vale? Que yo la he escogido justo para este conjunto Que es una faldita de estas de pana en un color cuero Me encanta, como vais a ver ahí, con la bota alta O con botín cortito que también lo podéis llevar perfectamente Pero con la bota alta así mosquetera Que esa bota es de hace unos años de Stradivarius Pero este año las tenéis en un montón de tiendas Pero esta falda es ideal Sí que es verdad que no es muy elástica Pero yo casi que lo prefiero que no sea elástico Porque si son elásticas se me pegan a las medias Y conforme vas andando es como muy incómodo No lleva doble capa ni nada, sino que es la falda así Es una falda que es un poco pinguillo Pero ya os digo, con las medias y tal no se sube Y casi prefiero que sea más pinguillo Que esas faldas que son como muy rígidas Y que luego son muy incómodas a la hora de llevarlas Pero el conjunto en sí, este, me encanta como queda Y con la boina que llevaba la semana pasada Pues imaginar que chulo, o sea, queda muy bonito, muy bonito Sabéis que mis pantalones rosas, vaqueros tipo slouchy Los he utilizado un montón Además os gustan, me gustan, como quedan Pues me decidí a pillarme unos muy similares Pero en negro Pero estos de aquí sí que vienen con el bajo así desflecado Y bastantes rotos ¿Qué pasa? Que yo creo que se han rayado, ¿vale? Haciendo el roto de la rodilla Lo estáis viendo ahí Porque me parece excesivísimo Luego yo que sé, yo no me termino de ver con los slouchy Porque yo tengo mucho culo, soy caderona Entonces si encima doy anchura a los pantalones Pues como quien dice, de cadera para abajo Es como que me veo demasiado ancha en general Por eso siempre opto o por los pitillos o por los acampanados Sobre todo los acampanados son los que mejor me quedan Porque me estilizan mucho de rodilla para abajo Pero bueno, estos de aquí seguramente los ponga a la venta en 20 Pero es por la forma del vaquero No porque el vaquero no me esté bien de talla De talla me está perfecto Es porque la forma del vaquero en sí Pues eso, me veo como gorduflona y no me acaba Lo que es el vaquero es una pasada Porque es un vaquero rígido Es que no tiene nada que envidiar a un vaquero de Zara Ya os digo, no es elástico Pero lo que es la calidad del vaquero Está muy guay Me da mucha rabia que no me queden bien Yango, ¿vas a parar? No sé, ¿qué le pasa esta mañana? Que está de un pesado Que no os podéis ni imaginar Otro pantalón de los que pedí Es este de aquí que os voy a enseñar ahora Que yo por ejemplo el otro día Cuando estuve con mi padre esos días en el hospital Bueno, me gustó un montón Porque era tan cómodo como un pijama Pero podía bajar a la cafetería Y te la puedes poner con una chupa de cuero Con una chaqueta de lana Lo que sea Pero los pantalones son hiper, hiper cómodos Son estos de aquí de cuadrito como escocés Llevan la cintura alta elástica Con la cremallera esta La braguita es de cremallera Como veis es la talla L Y luego son así como finitos Pero como de franela, ¿vale? O sea, son finitos pero son calentitos a la vez Y muy muy blanditos Y un poquito más anchos de arriba Y más estrechos de abajo Pero más bien rectitos Me encanta como quedan de verdad Y son súper cómodos Tan cómodos Que los podríais utilizar como pijama Si quisierais De lo cómodos que son O sea, es que son increíbles Como os digo esta vez en el pedido Dije a ver ¿Qué es lo que realmente me hace falta? Porque ya había hecho el cambio de armario Y entonces me di cuenta que tenía Los jerseys del año pasado Muchos estaban ya para donar, ¿vale? Porque tenían alguna bolita O lo que sea No es que estuvieran Que cada vez que digo esto Se me echa la gente encima En plan de No des ropa que esté en mal En malas condiciones Y no sé qué A ver Están perfectos los jerseys Tienen cuatro bolitas Y yo, gracias a Dios Que recibo muchísima ropa Me puedo permitir Estrenar jerseys cada temporada Entonces los que Desde la temporada pasada Que están un pelín más gastados Creo que no pasa nada Si se los doy a gente Que pueda pasar frío Que yo aún así Siempre les paso la cuchilla Para que estén en perfecto estado Creo que vamos Que no es para lapidarme Cada vez que digo esto Mogollón de comentarios Bueno, en plan incendiarios y tal Entonces me parece un poco Que en fin No sé A veces la gente se la coge Un poco con papel de fumar Pero bueno El caso Que me di cuenta Que por ejemplo De faldas Iba bastante escasa Porque el año pasado Me cogí una Que es así de charol Y una de pana Y poco más Entonces al final Yo en invierno Utilizo mucho la falda Por el tema de las medias Tupidas O los leotardos Voy súper calentita Y a veces mucho más cómoda Que con vaqueros Entonces me cogí esta falda Tan ideal Que también es de pata de gallo De esta en blanca y cruda Con la cremallerita Adelante Me está perfecta Sí que es verdad Que es un poquito corta Pero ya os digo Con la media tupida Pues siempre No parece que vayas así Tan fuerte Como con la transparente ¿Vale? Me parece súper chulo Y me gustaría combinarlo Con este jersey Que mira No lo he sacado de la bolsa Pues esta falda Me encantaría combinarla Con esta chaqueta Este cardigan Sabéis que yo soy muy fan De los cardigan Porque a veces Entras en los sitios Hay muchísima calefacción Entonces me puedo poner Una de cuello alto De estas finitas Tipo así como de licra O de algodón De manga larga Y encima La El cardigan En este caso Lo cogí así mostaza Que sabéis que Me encanta este color La manga Viene con Unos ochos Como una trenza ¿Vale? Y el puñito así Y es una manga Así abullonadita Es Más larga ¿Vale? Que la gris Que os enseñaba La semana pasada Y más finita Pero el punto Es muy gustoso Muy gustoso La verdad es que Es una pasada Y bueno Creo que puede quedar genial Con la falda esta Y una camiseta blanca O ya os digo Una camiseta negra De cuello alto Debajo O incluso un jersey Si hace mucho frío En vuestras zonas ¿Vale? Pero esta por ejemplo Para por el día Si no hace mucho frío Y no quieres llevar abrigo Y tal Me parece ideal Y luego pues también Aparte con esta falda Con vaqueros O incluso Por ejemplo Con vaqueros Como el negro Que os enseñaba antes Si le va perfectamente Podéis ponerosla ¿Vale? Porque con este código De descuento Vais a tener descuento De Black Friday Y merece la pena Porque es que Mirad que botines O sea Son ideales Son como de piel De El acabado ¿Vale? Porque esto es plástico No es piel Vienen con la cremallera Aquí al ladito ¿Vale? Los enseñaba por mi Instagram Y decía Que la suela Es de goma Con lo cual No hacen ruido Me parece un dato Muy importante Y sobre todo Que me parecían Muy muy cómodos Porque yo soy bastante Pejiguera con el calzado No todo el calzado Me queda bien Por eso Casi nunca veis Muchas cosas de calzado Porque al final Lo acabo vendiendo Porque si son Muy malos Me hacen daño Y entonces No prefiero comprarme Tres zapatos buenos Que cincuenta malos Entonces No es el caso de estos Ya os digo Que me han sorprendido Para bien Porque los llevé El otro día Además para ir a tramitar Cosas al ayuntamiento Y tal Y tenía que caminar Y eso Y no pude ir Más cómoda O sea me parecen Lo máximo Y ahora empezamos ya Con las cosas de no estar bien Vale Porque he cogido Una, dos, tres, cuatro Que ya veremos A ver si esto funciona O qué Esto de aquí Lo voy a utilizar En algún vídeo Vale Que haga de rutina Ahora de cara A diciembre De rutina De desmaquillado O rutina de noche O algo de esto Es una imitación Es que lo he intentado Sacar de aquí Para que lo veáis Qué interesante A ver Os cuento Este de aquí Es un clon De foreo Vale Los famosos Cacharritos Estos de foreo Que sirven Para limpiar la piel En profundidad E incluso hacer Una micro exfoliación Ayudar a hacer Una micro exfoliación Vale Con tu tratamiento Ya os digo Que lo probaremos En un vídeo Porque ahora ya voy Maquillada Y de todo Deciros que es Un clon de foreo Que la textura Es una silicona Como una gomita Así Aterciopelada Muy interesante Por aquí debajo Se supone Que le tengo que meter La pila Que ahora se la meteré Y aquí botoncito De encendido Y apagado Y ya está Simplemente es para Desmaquillar En profundidad La piel Yo lo voy a utilizar Esta noche Junto con el bálsamo En aceite Que me está encantando De primar Y ya os digo Ya os contaré A ver qué tal Si realmente ayuda A remover el maquillaje Y a limpiar Zona de porito Etcétera Y nada Permite desmaquillar Tanto rostro Como ojos Está en chino Pero yo sé chino Un poco Y os lo digo Que lo pone Vale No sé si os lo he dicho Alguna vez Que sé chino Bueno que estoy estudiando chino De hecho En fin Bueno este es el Foreo Vale Bueno el clon de Foreo Y ya os contaré Otra cosita Que también quería probar Vale sabéis que Bueno en Instagram Sobre todo Las publicidades Y estas cosas Enseguida lo muestran Yo tengo el famoso Rolón de Real Techniques Que la verdad es que Me funciona muy bien Para drenar zona De la ojera O de la bolsa Vale que es un rolón frío Que yo pongo Me pongo el contorno de ojos Y ayudo a masajear Esa zona Entonces vi Este tipo de rolones Como viene Viene con su papel ahí Súper Esterilizado Viene con su cajita Y toda la pesca Bueno es este artilugio de aquí ¿Para qué leches Es eso Para ti? Bueno Es un rolón Que lleva microagujas Vale En filas Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho filas de microagujas Esto promete Vale Reactivar la circulación De la piel Y hacer un efecto Pues rejuvenecedor Y hay que aplicar El producto Y ayudar Con las microagujas A estimular La circulación De las zonas En las que tendemos Más a arrugarnos No es un dolor O sea Pincha Vale Pero no es un dolor Que no pueda yo con la vida Pero ya os digo Que se habla muchísimo De estos tipos De rolones Está también El de Ayuno de jade Ayuno de cuarzo rosa Pero estos de los pinchitos Yo he leído mucho Acerca de ellos De la estimulación De la circulación Y demás Y dicen que sobre todo Para la firmeza Va muy bien Esta es una de esas maquinitas Que yo veo en Instagram Vale O en Facebook Sobre todo en Facebook Más que en Instagram Y digo Esto funcionará O será un truño de vaca Como sabéis Me estoy dejando El pelo largo Y hay días Vale Sobre todo Ahora que llevo el flequillo Hay días que la parte superior Del pelo Se me queda fatal Pero no porque esté sucio Sino porque se me aplasta Entonces Me gusta mucho Hacerme las trenzas Y estas cosas Y dije Esto realmente funcionará Porque esto a mi me interesa mucho Se supone que si pongo Un mechón Y otro mechón Lo que pasa es que yo lo llevo En la parte de arriba corta Ya veremos a ver como queda Vale Se enrosca Y entonces me permite hacer Ahí como una trenza Doble Dijéramos Como un Un churro Un Un twist Vale Que no me salía la palabra No es trenza De que trence tres Porque es de dos Pero bueno Voy a ponerle pilas Porque no lleva pilas Esto verdad Le he puesto pilas Al cacharro este Y lo que me doy cuenta Es que Si subo Hacia arriba Gira Los cachivaches estos Los pivotitos Vale Y si lo tiro Hacia abajo Gira Esto Mira Que función tendrá esto Pues ni idea La verdad Vale Dos chufos A ver Es que no veo Claro No Esto creo que es mejor Que te lo haga alguien Digo yo Ahí ¿No? Uno Y Lo enrosco así Para que sea más fácil Y de aquí abajo Tiene un botoncito Ahí ¿Veis? Que hago así E intento Meter Por ahí El otro No Esto no ha salido bien Y ahí Vale Más o menos Vale Me da un poco de miedo ¿Eh? Ay Ya no me acuerdo Vale Tendré que hacerlo Hacia arriba Vale No Esto es para enrollarlo Y que se quede fijo No sé No tengo ni idea De lo que estoy hablando ¿Eh chicas? Voy a darle abajo Va Vale Ya me está apretando Entonces Eh Se supone Que suelto de ahí El gancho Sí Vale Vale Es una mierda Se ha deshecho todo Se ha deshecho todo Vale Y dos Vale Más o menos Ahí Y ahora Era Hacia abajo Claro Pero es que Al ser un twist Lo estáis viendo ahí Como se hace Ah 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 Ya me está doliendo Ahí ¿Y qué? Para pelo largo Creo que sí Es un coñazo Porque tardas mucho menos Haciendo así O sea La que tenga el pelo largo Es que Que tardas En hacer esta mierda Así Es que tardas lo mismo Fíjate Ti 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 Y lo enganchas En fin Yo No me gastaría el dinero En esta mierda Pero bueno Una Ay Una Ideas de niño Pequeño Porque claro Seguro que hay gente Que ha hecho esto Ay no no Paso 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 Que me voy a hacer daño Para cantar Truño total Vale Y esto último de aquí Diréis Pero esto que es Pues imaginaos lo que es Yo cuando lavo las brochas Las dejo a secar Siempre en horizontal Vale Y esto Vale Ahora lo Lo estaréis viendo Que lo voy a hacer Yo lo voy a pegar A mi pila del baño Que es de cristal Y cuando lave las brochas Haré Clic 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 Y las iré colocando Aquí para que se sequen De manera que así No tengo que estar poniendo La toalla Y encima la brocha Que siempre el pelo Al estar apoyado Sobre la toalla Pues no se seca Igual Así es que Ahora lo probaré Y lo veis Pero esto si que tiene buena pinta Tiene pinta de funcionar Creo yo Y bueno Y eso No tiene ningún misterio Pero a la vez Me parece muy útil Y muy bonito La verdad Así Rosita Y de silicona Vale Entonces con lo cual Esto se puede mojar Pero tampoco le va a dar Humedad A las brochas Y lleva cuatro ventosas Aquí debajo Como estáis viendo Ahí Luego también Si que no queréis utilizarlo Como seca brocha Siempre Yo creo que también Funcionará Si lo queréis Por ejemplo Poner las brochas En algún sitio En el cuarto de baño Las que más utilicéis Las podéis poner aquí Ya sabéis que yo No soy partidaria De que hagáis eso Porque están En la intemperie Dijéramos las brochas Y les cae el polvo De vuestra casa Y yo no soy partidaria De que las tengáis Ni en un bote Ni al aire libre Pero bueno Me parece también buena idea O también me parece buena idea Estoy pensando Para aquellas que guardéis Las brochas En un cajón En vez de que estén Las brochas bailando Por ahí Pues también lo podéis Pegar en el cajón Y sobre el cajón Ponerlas Para que las tengáis Siempre ahí Puestas a mano Para eso también Me parece buena idea Chica Este invento me ha gustado Si si Bueno os vuelvo a hacer Otro inciso Porque el otro día En el haul Que os enseñaba De Shein Se me olvidó Enseñaros tres prendas Vale Que vinieron junto Con el pedido este De Ronwe Y pues eso Recibo tantas cosas Este mes Que he llevado Un poco de cacao Y os las vengo a enseñar Ahora Que es este jersey De aquí Que vais a ver Mucho mejor Ahí Porque lo he combinado Con la falda de pana Que también os he enseñado Que es exactamente El mismo color Es que es muy fuerte Queda Pero vamos Que parece que lleve un vestido Queda súper chulo Es gustosísimo Es gustosísimo Este jersey Me encanta El cuello Que tiene Porque no hace falta Que le des la vuelta Entonces queda Pegadito al cuello Súper calentito Ya os digo Muy blandito Muy blandito El color es ideal Y es un poquito Más cortito de delante Y más larguito De detrás Y luego también Me cogí Este abrigo de paño En color camel Que también me parecía Muy útil Ahora para este tiempo Además con prensas 100 marrones Que había escogido Y sobre todo Pues no tenía Ninguno similar Es verdad que Me creía yo Que era más largo No sé por qué Pensaba yo Que era tres cuartos Y no Es más bien Por debajo de la cadera Más o menos Pero también me parece Ideal para falda Como estáis viendo Ahí queda súper guay El conjunto Y ya os digo No sé Me gustó un montón Y no tenía ninguno parecido Y queda muy chulo Y calidad Es que ya os digo No tiene nada Que medir la zara O sea es que me parece Brutal Y la joya de la corona Como siempre la dejo Para el final Esta chaqueta Que el otro día Cuando me la puse En mi instagram Y si no me sigues Ya vas corriendo A mi cuenta A seguirme Esta de aquí La chaqueta Paula Echevarría Le llamo yo Porque estas chaquetas Las suele llevar ella mucho Es como de tweed En azul marino rojo Crudo Y lleva unas líneas así Amarillas Y los botones dorados Es brutal Y yo ahí me lo he puesto Con el pantalón negro Porque ya lo llevaba puesto Pero el otro día Por ejemplo Lo combiné con el pantalón acampanado Y la única pega Que le veo Es que constantemente Está soltando hilos ¿Vale? Porque las costuras Las tiene así como Cosidas del revés Y yo no sé Cuánto tiempo Va a aguantar Hecha esta chaqueta Porque a este paso Cuando termine el invierno Está ya medio deshecha Por ahora no se ha deshecho Pero ya os digo Fijaros ahí Como vienen ¿Veis? Los hilos Como se van soltando Es como que estiras Y lo puedes ir sacando De ahí el hilo No sé Muy bien Que está pasando Con esta chaqueta Pero es que es ideal Y ahora sí que sí Vamos con la despedida Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme No olvidéis Darle like Suscribiros Y compartir Y nos vemos la semana que viene Ya os digo Que nos vamos a ver Con otro haul de Shein Con todas las super ofertas Y todas las cosas Para Black Friday Y estar muy atentas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Coméntame aquí debajo Cuál ha sido tu prenda favorita Yo que sé Si te vas a animar A comprar alguna cosita Y nada Un besito muy fuerte Hasta la semana que viene Chao Por cierto Dato importante Me he cortado flequillo Como veis Soy una mezcla Entre Javi y Calleja Y Meri Lingótica Y es que estoy parada